Hola, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Pamela Otero y en este canal te voy a compartir de todo. Experiencias de vida, viajes, todo. Así que te invito a suscribirte y hacer clic en la campanita para que no te pierdas de nada. Hoy te traigo algo que te va a encantar y que quizá no sabías de España que es las cosas que tiran en la calle, en la basura. Caminando por la vereda te puedes encontrar con un montón de cosas que no vas a poder creer. Ni yo me las creo. Así que hoy te las traigo para que las puedas ver. Cuando nos mudamos con Dami a esta casa no teníamos nada. Teníamos solamente, bueno, la heladera, la cocina que ya estaba incorporada en la casa y nosotros teníamos solamente nuestra ropa, nuestras pertenencias básicas y un colchón. Ni siquiera la cama, un colchón. Y el resto no nos importó porque la verdad que sabíamos que de algún modo lo íbamos a encontrar en la calle. Solo era cuestión de tiempo. Hoy te voy a mostrar todas las cosas que encontré en las calles de España. ¿Empezamos? ¡Vamos! Este sillóncito. Miren qué bello que es. Y está en perfectas condiciones. Es una especie de... Es como antiguo y un poco vintage. Me encanta lo vintage. No lo antiguo, lo vintage. Lo vintage, bueno, acá tiene una pequeña abertura, pero no pasa nada. Y yo lo uso para ponerme el calzado. Es muy random lo que te puedes encontrar y el lugar. Este sillón, sillóncito, me lo encontré yendo a comprar al supermercado y me lo traje así en la manito. Vamos a la siguiente. Esta estantería... Bueno, es para lo que quieras, ¿no? Yo la usé para poner zapatillas. Pues tercer mundista que recicla y ahorra. ¿Qué hice? Compré un aerosol. Como estaba en perfecto estado, solo tenía alguna que otra marca oxidada. Le compré un aerosol plateado y quedó como nuevo. Vamos a lo siguiente. El colchón. Que ustedes dirán, pero ¿en qué estado, Pamela? Un colchón viscoelástico que tiene una cara que es para el invierno y una cara que es para el verano. No, 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 no. Miren, ahora les voy a mostrar. A ver si puedo. Bueno, vamos a ver si se ve. ¿Ven? Miren lo que es esto. Y tiene de este lado como esta... Es como una frazadita que hace que se temple más el calor, se mantenga más el calor de tu cuerpo. Y del otro lado, el lado común, la cara común. Y abajo, bueno, acá tengo unas maletas que también... Esta no, pero hay otra maleta que también me encontré en la calle, que bueno. Ahora... El espejo. Que bueno, tengo que ponerlo. Pasa que tengo que llamar a la persona que lo pone y baja. Bueno, ahí tenemos el espejo. Y lo que se ve en el espejo no es lo único que me encontré. Sí. Ropa. Mucha ropa. Bueno, esto es algo. Esto es un cuarto de todo lo que me encontré. Aparte, estamos hablando de cosas súper lindas, cosas de marca. No, no. Increíble. Y como les digo, esto no es nada. ¿Ustedes se acuerdan con la mochila con la que yo vine y la ropa que yo traje? El tema con la ropa es así. Ellos tienen un container, una especie de container naranja, en las ciudades distribuidos en determinados puntos, en donde la gente puede tirar ahí, depositar, mejor dicho, adentro la ropa que quieren donar. Lo que se hace después con eso es... Se lleva a un negocio en donde se vende esa ropa por precios súper económicos, tipo 5 euros, 3 euros, 1 euro, 2 euros... Y otra parte tengo entendido que está destinada a donaciones. A donaciones a Latinoamérica también y no sé a dónde más, la verdad que no tengo la información concreta, no quiero hablar sin saber. Y nada, lo que pasa es que no siempre están esos containers por todos lados, entonces la gente lo que hace es meter la ropa en una bolsa y la deja al lado de los tachos como para que la gente se la pueda llevar. Una maravilla. Pero no terminamos acá, seguime. Mirá que sillón pegué. ¿Cuánto decís que lo pagué? ¿Cuánto? Tiramos un precio. Cero. Pero uno solo, ¿no, mi amor? No, 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 no. Tenemos los dos, por favor. Sí, el juego completo. A una cuadra de mi casa. Y la mesa también. La mesa fue en otro lugar. Pero bueno, armamos así nuestro living. ¡Qué tú! ¿Viste? Ni yo me la puedo creer, te dije. Bueno. Ahora seguimos con nuestro amigo el perchero. Un percherito en perfecto estado. Nos encontramos dos también. Todavía no lo puse porque necesito hacerle el espacio. Pero impecable, chicos. Impecable. También esta silla de escritorio. Esta se nota un poco más que está gastada. Acá, en algunas zonas. Pero después está perfecto. Así que le puse un pañuelo y quedó. Pero tampoco es la única. Vamos a buscar la otra. Acá, acá tenemos la otra. Acá se hace un poco menos. Pero también está en muy buen estado. Se puede observar. Lo bella que es. Y también... Esta cajonera. Con este mueble. Que puede ser tranquilamente para poner vinos. Pero yo lo usé para bufandas. Y de hecho. Casi todas las bufandas que están ahí. Me las encontré también. Bufandas lindísimas. Y este almohadón también. En realidad ese almohadón. Tiene una historia. Porque resulta que salía a dar una vuelta en bici. Hago cuatro o cinco cuadras de mi casa. Y encuentro un sillón. De esos largos, grandes esquineros. Esquineros, negros. El sillón de tus sueños. Ese. Pero yo estaba en bici. O sea, era imposible que pudiese traerlo sola. Así que agarré la bici. Me fui corriendo hasta casa. Y le dije. Amor, vamos a buscar este sillón. Te lo pido por favor. Pero claro. Era también imposible que lo traigamos entre los dos. Si no teníamos una furgoneta. O una camioneta. O algo para traerlo. Así que como no lo pudimos traer. Nos trajimos algunos almohadones. Sorry para el que se llegó al sillón. Sin almohadones. Y para ir terminando. Por ahora. Porque siempre estamos encontrando cosas nuevas. Estos cuadros. Este. Y otro más. Bueno, la verdad que no sé qué onda. Cómo es que todo esto se da de esta manera. Yo creo que tiene que ver también con que al estar las cosas más accesibles. La gente puede comprar. Y también está muy impulsado el capitalismo y el consumo. Entonces la gente compra y renueva cosas. Y lo que hace es esto, ¿no? Tirarlas a la calle. Y acá estamos nosotros para recibir su generosidad. Otra cosa que también hago. Que probablemente hagan muchas personas acá. Es. Acá se usa mucho la compra de segunda mano. Entonces vos podés vender cosas que vos tengas que ya no uses. Muebles. Ropa. Cuando encuentro cosas que quizá no necesito en casa. Y están realmente en muy buen estado. Las pongo a vender y me gano unos euritos. Y bueno, gente bella. Hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si te gustó, dale like. Y no te olvides de suscribirte. Para que puedas seguir compartiéndote muchas más cosas. Hasta luego.